Buenas tardes, estamos en el FLEP de Perelada, es el primer FLEP del campeonato de España, es el primer FLEP de este año, del 2009. Bueno, estamos aquí con algunos amigos, vamos haciendo entrevistas, y ahora coincidimos con Joan Compines y Leo Maldés. Vamos a empezar por ella, vamos a preguntarle qué le parece este torneo, y si tiene esperanzas, porque está todavía en la segunda mesa, en el segundo día, si tienes esperanzas de quedar bien, de ganarlo, ¿qué es lo que prefieres? Bueno, dije que vendía aquí sin expectativas, y la verdad que la segunda mano del torneo, es que también estaba por los suelos, perdido el estetio del stack, y bueno, pude ir recuperando, con lo cual ahora, como la tendencia ha sido positiva, estoy bastante optimista, lo que pasa es que, a pesar de que el torneo te da un poco más de puntos y tal, ahora no es tan fácil justo, sigue estando la cosa muy difícil, porque las piezas me ayudan mucho, así que, bueno, cambiaremos las manos, pero bueno, vamos a ver un poquito. Muchas gracias. Díganme cosa, ¿estáis montando también un torneo en Madrid? ¿Cómo se llama? Sí, de hecho, creo que va a ser feliz ya. Sí, adelante, explícaros. Pues mira, hemos montado, para los días 28 y 29 de marzo, un torneo de stack de dos días, en la sala nueva del Casino de Torrelodones. Señores, a todos los participantes de usted, buenas tardes. En torneos de 500 euros más tarde. Vamos a dar adquisición al sorteo. Si son ganables los 49 más invitados, pasen por el mostrador de caja para efectuar el sorteo de puesto y mesa. Aquí se le hagan rega de las fichas, y por favor, píjate a la mesa y deposite las fichas en la mesa. Bueno, genial, pues espero que podamos estar por allí. ¿Y qué piensas? Iván, ya lo conocéis todos, es un país habitual de pokernet.es. ¿Qué os voy a contar de Iván? ¿Por qué no salgo sobre tu sobrevivida? Por favor, los finalistas se dirigen al mostrador de caja, que actuamos el torneo de nuestra mesa. Ahí mismo para la entrega de los puntos de Canarias. Como si finalizamos el torneo. Gracias. Todo el torneo ha ido relativamente bien. También tengo que decir que me dejo satisfecho estando en los puntos, porque se puede decir que me he visto todo el torneo. Me he jugado de forma, pero bueno, para ir a aguantar de alguna manera, me he jugado de buena jugada sin puestos de ahí. Hay un tema ahora, el mando justito de justos, un 44 mil quintos, las sigas, como he hecho nuevamente, ya están muy altitas. Te viene de una cura, un poco de ocular, morir. Bueno, todos sabemos que en general abundan mucho los franceses. Sí. Tú eres un gran estudioso, con otras cosas. El francés en general es un tema aparte. Sí, es un fenómeno. Es un fenómeno que tú dominas, que tú dominas, y creo que, bueno, que te mueves en unas aguas que te controles, ¿no? Sí, estoy acostumbrado a moverme en este tema. Te está sirviendo también como mayor experiencia para conocer mejor… Exacto. Este tipo de fenómeno. …el tema fenómeno francés, ¿no? Oye, una cosa que me supo muy bien, de lo que me alegro, fue de que en ese final, en el hispánico de Artur, en el final, fue el final, ¿no? Además, competiste con jugadores de primer nivel, si yo soy español… Mira, te tengo que decir una cosa, o sea, yo, los cuatro días del FPT, creo que aprendí mucho, de cómo se pueda, realmente, a Artur. Sencillamente, es que es otra dimensión. En tres días de torneo, observando el primer día, te puedo decir, que me sobran dedos de una mano los all-ins que hubo en las mesas, ¿no? Esto, prácticamente lo dice todo. Sí, es que es diferente. Aquí, hay gente que le da para hacer a alguien 40.000 puntos. Sí, sí, sí. Tuite, total, o sea, bueno, sin comentar. Pero muy bien. Te puedo decir, que en los cuatro días, que hasta el momento, he disfrutado más. Además, se miren, que hubo un muy buen rollo, incluso, al final, o en un satélite, o en un chico que hubo al lado, le han explicado una situación que mejor ya explicas tú. Bueno, el amigo Johnny, propuso un sit. Johnny Logan. Sí, Johnny Logan, propuso un sit de 1.000 euros. Entonces, me parece que fue Leo, quien dijo, bueno, hacemos un poco el nivel. lo hicimos de 500, eh, era una mesa muy, muy amena, y era un sit, pues bueno, ante todo, para jugar, y divertirnos, con estos años jugadores. Al final, hubo un poco de, jaleo, los últimos, cuando quedábamos, cuatro, pero bueno, pero fue muy bien, porque en media partida, algún espontáneo, tipo, que paga una ronda de tequilas, y en medio de la mesa, se presentaron con una bandeja, con 20 tequilas, con su gran pendiente, limón, y tal, o sea, espectacular. Muy bueno, muy bueno, una gente marquísima, la parte de grandes jugadores, una gente marquísima, perfecto. Además, pinchando, es importante. Sí, dos, el pasito. Sí, bueno, vosotros dos, estáis más bien posicionados. Sí, bueno, vosotros dos, estáis más bien posicionados. Pero yo soy Juan, yo soy Juan, que estuvo conociendo también, eh, la fauna, la fauna, la fauna, el profesor en lengua francesa. Sí, sí, más que menos. Bueno, pues, mucha suerte a los dos, entonces, gracias por haber conseguido esta entrevista, para poder ir, y mucha suerte a los dos, mucha suerte en Madrid, con esta invitación. Y, bueno, bueno, gracias. Gracias.